Y nos importa como medio de comunicación el poder presentar actividades que tienen que ver con la cultura, con la historia de nuestro país, ¿verdad? En esta oportunidad el poder vincularnos a través de la fotografía y la memoria, también de la dictadura, cómo nos va dejando imágenes que pueden obviamente hacer que las personas puedan reconocer y no olvidar. Desde, obviamente, Artistas del Acero hoy día poder conectar también con esta nueva exposición y lanzamiento del proyecto Plataforma Resistencia en Blanco y Negro. Para conocer todos los detalles está con nosotros Paula Sistena, quien es fotógrafa, antropóloga, creadora de este proyecto. ¿Cómo estás, Paula? Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Todo bien. Muy expectante de lo que se viene, digamos. Hoy a las 19 horas, sí, María Eliana Vega, periodista, presidenta del Colegio Periodista acá en el Vivo Vivo, también nos acompaña. Un gusto. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Hace 10 años que ya comienza todo este proceso de poder vincular, de poder conectar con una temática que es tan parte importante de nuestro país y lo va a seguir siendo. ¿Cómo desde tu edad de artista también logras el tomar, cierto, esta instancia de poder reconocer que es un tema tan importante y que sin duda a través del arte, a través de la fotografía y de la memoria se puede proyectar de mejor manera? Sí, la verdad es que fue un camino que igual comenzó desde una inquietud muy personal, también con un origen también muy familiar. Era una historia que yo desde niña escuché y sentí en algún... Hace 10 años, cuando estaba en la universidad, yo me dedicaba a sacar fotografías y quería ver fotografías de acá, de Concepción. En torno a la dictadura, obviamente, estábamos conmemorando los 40 años y ahí me di cuenta de ese vacío que había de la memoria visual, de la dictadura de Canconce. Había mucha imagen y hay mucha imagen de lo que ocurrió en Santiago, pero yo sabía que aquí habían ocurrido cosas, por lo que me contaban mis padres y también ahí había un librito que había en mi casa que me daba la prueba de que sí, había imágenes. Entonces, ahí comienza esa búsqueda y teniendo como mucha confianza en que la imagen nos permite conectar aún más con esa historia. Así que así comenzó todo. Sí, bueno, María Eliana, lo que significa también en este contexto de los 50 años, un año particular, obviamente, para todas las personas y todos los familiares de los detenidos desaparecidos. Todos los años son importantes, pero acá hay una conmoción a nivel pública y sobre todo con lo que estamos viviendo a nivel país en estos momentos, lo polarizado que estamos en torno al tema y lo significativo también que son este tipo de actividades porque, bueno, por algo son estas frases tan clichés en torno a una imagen vale más que mil palabras. Y esto nos permite también la fotografía de acuerdo a lo que vamos a presenciar, no solamente en Concepción, sino también lo que significa esta itinerancia, esta exposición. Sí, bueno, Resistencia en Blanco y Negro es un proyecto que desarrolló Paula, a quien yo agradezco muchísimo porque en realidad Paula fue la que de alguna manera visibilizó este archivo. Este es un archivo de fotografías tomada de los 80. Una buena parte de esa fotografía la capté yo en mi trabajo en la calle en ese periodo, reporteando manifestaciones, acciones de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres y era parte de un archivo de la Pastoral de Derecho Humano, el organismo que tenía la iglesia para defender a las personas que estaban siendo víctimas de la represión de la dictadura. Y este archivo quedó ahí un poco guardado, yo conservé los negativos por razones de seguridad, más bien porque siempre estábamos expuestos a que ahí se allanara, destruyeran el material que había y por tanto había que preservarlo y las copias, algunas de las copias de estas fotos quedaron ahí dando vueltas. Y cuando se cierra este organismo, estas fotos fueron a dar al seminario y fue ahí donde Paula las descubrió. Y ahí tomó contacto conmigo y entonces empezamos a hacer este trabajo colaborativo de rescate un poco de este material fotográfico, que se tradujo primero en el libro Resistencia en Blanco y Negro y ahora, gracias a la perseverancia de Paula, y yo lo destaco mucho porque ella es una joven que no nació en la época de la dictadura, ella nació después y como bien dice ella, una buena parte de su vivencia viene de sus padres. Su papá fue dirigente estudiantil de la Federación, su mamá también participaba activamente, entonces ella tiene un bagaje familiar detrás, pero le interesó seguir conociendo y eso permitió entonces que ahora estemos a puertas de inaugurar una exposición en Artista del Acero esta tarde y lanzar también una plataforma web donde se van a poder apreciar esta fotografía, las personas las van a poder ver, conocer algunos detalles de las mismas y eso también como un aporte también a esta necesaria memoria a partir de los 50 años del golpe. Paula, es un desafío no menor, el sacar a la luz, como bien dices tú, muchas veces evidencia de todo lo que aconteció, como poder también relevar la resistencia, la lucha contra los derechos humanos de Clentón y también poner en la palestra la defensa de los derechos humanos hoy. ¿Cómo te sientes también en este desafío de hoy a formar parte de algo que es tan importante? Me siento muy agradecida, la verdad, muy agradecida de la confianza que me dio María Liana en algún momento, de permitirme trabajar con sus imágenes, de permitirme visibilizarla, pero también me siento muy agradecida de todas las personas que nos han colaborado en ir sabiendo más información de ellas, de las fotografías, digamos. Los familiares detenidos aparecidos, los protagonistas de cada imagen en realidad, que le dan un valor agregado. ¿Hay alguna en particular que probablemente quieras destacar hoy día de todas esas imágenes? Bueno, yo creo que una vez me preguntaron cuál es el alma de este proyecto y el alma del proyecto es la portada, digamos, del libro, que es una fotografía del caso de la masacre de la Esca San Rosendo, donde asesinaron a 19 hombres, ya, en el año 73. A pocos días de ocurrió el golpe de Estado. Y en el año 79 se desarrolla el reconocimiento de los cuerpos que fueron encontrados seis años después, después de seis años donde las familias estuvieron buscando a sus familiares. Y, bueno, y eso se da acá en la Universidad de Concepción, porque ahí está el servicio médico legal. Y esas imágenes son muy impactantes porque hablan del dolor, ya, y la imagen de portada es muy fuerte, pero tiene una fuerza que tiene que ver con la resiliencia, igual, con esa capacidad que tuvieron las mujeres de resistir. Y eso también es importante en este proyecto, que cuando hablamos de resistencia, hablamos de un término amplio. O sea, la resistencia no solamente estuvo, se evidenció, se manifestó en la calle, pero la resistencia fue del día a día de todas esas personas que, y que siguen resistiendo. O sea, no hay que olvidar eso. Hoy día son muchas las personas que son expresos políticos, expresas políticas, que fueron torturados y torturadas, y tienen que estar hasta el día de hoy resistiendo todo lo que eso significó para su vida. Entonces, hablamos de esa resistencia. No solamente de la que... Vas a ver la calle y en las calles. Evidentemente que las fotos nos muestran eso, pero detrás hay muchas historias. Bueno, y muchas personas cercanas, familiares, amistades, que no saben qué ha pasado con sus seres queridos y que es importante también no olvidar eso. Paula, ¿cómo se dio este vínculo también con María Eleana en torno a...? Porque uno puede ver una fotografía, uno puede interpretarlo de una manera y te genera un impacto de acuerdo a lo que tú has vivido con tu familia, a lo que uno va estudiando, va empapándose también con la historia. Casos emblemáticos como lo de Sebastián Acevedo, por ejemplo, que todos tenemos una noción desde diversos puntos de vista, desde cómo se llevó en los medios, de la gente que estaba en el lugar. Pero, por ejemplo, acá dentro de esta fotografía y lo que se da con María Eleana, que cuenta lo que estaba pasando en el momento in situ, porque nosotros tenemos ahí el segundo. Pero acá tú has podido también retroalimentarte. ¿Cómo se va dando eso en tu curatoría de la exposición también? Bueno, ha sido un trabajo de años. Ya son 10 años con María Eleana. Empapándose ahí. Sí, y aparte que ese fue el inicio, porque después con María Eleana hemos desarrollado otros proyectos, muchas entrevistas en profundidad, y siempre la memoria es algo vivo. Entonces, de repente, yo he puesto más atención en una parte del archivo y le voy consultando a ella, y vamos también enterándonos de otras cosas por alguna persona que entrevistamos. Aparecen otras fotografías de repente. Entonces, también eso es súper dinámico. Es súper dinámico este trabajo. Y, bueno, el vínculo con María Eleana, yo creo que también tiene que ver con que las dos somos mujeres. El tema de la fotografía, ¿ya? Y el amor por lo que hacemos en la memoria. Eso creo que es lo principal. O sea, la convicción que tenemos de la importancia que tiene el trabajo de la memoria. Mientras vamos repasando algunas imágenes que acompañan también esta entrevista, podemos reconocer que, María Eleana, este trabajo está dividido en 11 series y una de las más abundantes corresponden incluso a las acciones del movimiento estudiantil de nuestra Universidad de Concepción. Es súper importante relevar la historia de nuestra Casa de Estudios y en la que se retrata justamente el renacimiento de la Federación de Estudiantes, el asinato de Copolicán y Nostrosa en una de las históricas jornadas de protesta también. ¿Qué tan importante es justamente tener archivos como este que también nos vinculan con la universidad y con hitos tan importantes? A ver, el archivo siempre tiene un valor si se conoce. Uno no saca nada con guardar y guardar cosas y en definitiva nadie las ocupa o nadie va a aprender o a conocer de ese archivo. Entonces, el valor que tiene este archivo fotográfico es precisamente ese, que se visibiliza a través de acciones como las que Paula, con tanta perseverancia, ha estado desarrollando en el último tiempo. Y otras acciones también que han permitido que algunas de estas fotos se conozcan. Y en relación puntualmente a lo que tú me preguntas del movimiento estudiantil, bueno, precisamente este año se cumplen 40 años del renacer de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, que fue también la misma fecha en que lamentablemente se inmola Sebastián Acevedo el 12 de noviembre del año 83, cuando se produce la primera elección democrática de la directiva de la Federación de Estudiantes que se venía gestando ya hace un par de tiempo. Y empieza entonces a generarse todo un movimiento estudiantil muy potente, muy fuerte, particularmente en contra de la figura del rector delegado en ese tiempo, pero también en contra de la dictadura general. Y los estudiantes entonces participan activamente de este proceso, participan de las protestas que se empiezan a convocar también a partir del año 83, el 11 de mayo, ya se cumplieron 40 años de la primera protesta nacional. Por lo tanto, este es como un tiempo muy simbólico, de recuerdo de toda esa acción que se levanta de resistencia contra la dictadura, donde precisamente los estudiantes tienen un papel muy importante. El movimiento estudiantil que se reactiva a partir de la Universidad de Concepción también sirvió a las otras universidades para que también renacieran ellos el interés de organizarse y también empezar esta lucha y trabajar en conjunto. Aquí también se dio el particular fenómeno que en algún momento los tres estamentos de la universidad salieron a protestar, salieron a marchar, pararon juntos, me refiero a los estudiantes, los trabajadores y los académicos. Ya el registro fotográfico de eso también. Entonces ahí hay una historia que también es importante conocer y valorar, porque da cuenta de cómo las personas se iban uniendo, independiente de la posición política que tuvieran, independiente de la ideología que tuvieran en ese minuto, o si no la tenían, porque había un objetivo común, y ese objetivo común era derrotar la dictadura. Y ahí entonces se notaba en estas acciones que se emprendían en conjunto, algunas de las cuales quedaron reflejadas en esta fotografía, algunas las tomé yo, otras, otros colegas. En ese tiempo, además, no éramos muchos los que andábamos en la calle. Porque la fotografía no era instantánea con la bota, con los celulares, nada de eso. Usábamos cámara analógica, con película. No teníamos idea de lo que habíamos tomado en ese momento, sino solo hasta que llegamos al laboratorio a revelar el negativo, a hacer las copias, y recién sabíamos lo que teníamos. Y por lo tanto, era un trabajo también de bastante rapidez, de bastante intuición, pero también de bastante riesgo. De riesgo, claro. Sí, también de bastante riesgo. Ustedes tenían, te sacaban los rollos también de la fotografía. Nos impedían trabajar, nos quitaban las cámaras, nos velaban los rollos, nos lanzaban agua. Siempre había una manera de tratar de evitar. ¿Por qué? Porque el registro era la prueba de lo que estaba pasando. El registro fotográfico era la prueba, el registro audiovisual era la prueba. Entonces, había que impedir que eso quedara ahí en algún momento y se pudiera después ver o comprobar. Así que ese trabajo tampoco estuvo excepto de riesgo, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, yo lo visualizo como altamente necesario y que ha servido, entonces, para este rescate de la memoria de la que siempre se habla, pero que, en definitiva, cuesta mucho acercarme porque hay como mucha diferencia respecto a lo que cada uno entiende por memoria. Bueno, claro. Y acá la fotografía nos permite eso. Lo que estaba pasando en ese momento y la invitación es para que hoy, a las 19 horas, puedan formar parte también de esta inauguración, de esta exposición que va a estar disponible ahí en Artistas del Acero, pero también va a estar en Los Ángeles, en Tomelli, en Cañete, así que ahí estaremos en contacto y, obviamente, también atenta a las redes sociales para poder seguir haciendo este recorrido junto a usted. Un gusto que nos hayan podido acompañar y desearles todo el éxito. Un solo detalle, que es a las 18.30. Ah, 18.30, ya, súper. Resistencia en blanco y negro y también para conocer el detalle de lo que va a ocurrir hoy, a las 18.30, ahora, entonces, ahí, a través de Artistas del Acero. Éxito esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por entregarnos tan importante contenido para enriquecer también todo lo que acontece a nivel artístico y cultural, que tiene que ver con la memoria de nuestro país. Así que, mucha fuerza, mucho ánimo y felicidades.